Quiero aprovechar para preguntarle a alguien en español y de Costa Rica ¿Qué tanto problema da tener cuatro esposas? ¿Qué diría usted? Mariano nos va a dar un recorrido por un sendero que tiene aquí en el que tiene una trampa para espíritus Para cazar mal espíritu según nuestra costumbre de amigantía En este momento no sé qué me da más miedo no sé qué puede hacer más peligroso qué puede hacer más seguro si pasar por este puente que tienen al frente en el que el carro apenas va a entrar justo o pasar por el río allá a la derecha que está a tamaño familiar ¿Qué dice usted Loncho? ¿Cuál debería ser el camino a seguir según su experiencia? Por el río Yo creo que en esta ocasión no vamos a seguir el consejo de Loncho amigos míos Loncho arrepintiéndose de la decisión que tomó No pasa por ahí Vean cómo se ve este puente apenas pasamos justos y vean el río también Yo creo que se ve medio profundo ahí un poquito de lluvia y no salimos Algo sonó raro Algo sonó raro Buenos días, tardes o noches Espero que estén súper bien Jaguares salvajes del Corcovado El día de hoy seguimos en la península de Osa en Costa Rica Un lugar mundialmente conocido por ser la zona más intensa del planeta pero en la que yo la verdad no tenía ni idea y probablemente muchísimos no tenemos ni idea que también hay territorios indígenas dentro de la península de Osa entonces hoy vamos a buscar un lugar que se llama Alto Laguna ya nos encontramos varios rótulos ya vieron ustedes cómo es la entrada por puentes, caminos, la verdad que no sé si aquí lo aprecian pero no sé siquiera si vamos a poder subir por ahí vamos a ir a buscar este territorio nove para ver cómo viven en qué condiciones aquí tan lejos dentro de la península rodeados de animales salvajes que me parece muy interesante a ver qué nos encontramos por allá vamos a proceder a poner la 4x4 porque esto se va a poner heavy yo no sé si ustedes notan la inclinación que tiene esto aquí en la cámara pero vamos a entrarle toda la piedra está suelta por ahí veo unos montículos de barro tenemos que entrarle por un lado por dicha andamos en este chapulín la verdad en mi humilde bebé yo creo que no hubiéramos pasado por ahí con este tipo de caminos ya podemos deducir que o las personas o andan en moto o se mueven a pie o tienen que tener un 4x4 muy potente para poder llegar hasta la zona a la que vamos a ir llegamos a la escuela de Alto Laguna la verdad es bastante diferente a cualquier escuela en otra parte del país vamos a ver si nos dejan entrar a conocerla para ver también cómo aprenden si en idioma español o en el idioma de ellos está bien interesante hola buenas qué tal amigo pura vida de Omede mucho gusto yo soy Christopher ando buscando a un señor que se llama Mariano Mariano está allá abajo dónde lo puedo tengo que devolverme hasta dónde digamos aquí donde hay una casetilla ajá en el puro cruce hay una casetilla en el puro cruce ahí pregunto por él y todos lo conocen una consulta esta es la escuela de Alto Laguna no esta no es la escuela de Alto Laguna este es el salón comunal de momento está siendo prestado como escuela este es el salón comunal de Alto Laguna no hay escuela no hay escuela y aquí se organizan para que los niños vengan a aprender de igual manera así nos organizamos qué increíble me está contando Diomé que nos está dando la bienvenida aquí que esto no es una escuela yo creí que habíamos llegado a la escuela de Alto Laguna y no es simplemente un salón comunal que lo dividieron para que los niños puedan aprender qué increíble que se estén superando de esa manera y por qué no hay escuela aquí porque la escuela que estaba ya estaba en muy mal estado entonces se declaró ¿cómo se llama eso? el Ministerio de Salud le dio como una bueno dijo que ya no funcionaba como escuela entonces se quitó ¿la quitó y ya? sí digamos se dio como una orden sanitaria de que la gente ya no podía ya no podía ahorita estamos en proceso de que se inicie la construcción pero bueno estamos esperando todavía a ver qué pasa qué interesante las niñas vienen a estudiar con el traje típico nobe ¿verdad? exactamente ese nos lo habíamos encontrado anteriormente en una zona cerca de Zambito ahora que lo recuerdan aquí en esta escuela entonces pueden venir con uniforme o con el traje tradicional exactamente como decían exactamente que interesante otra consulta que me surge ellos aprenden en idioma español o en idioma nobe ambas cosas nada más que hay un maestro que está nombrado exclusivamente para eso ahorita no se encuentra aprenden en nobe y en español y también la parte cultural toda la parte cultural de los nobe lo aprenden en la escuela exactamente bueno no exactamente todo sino que una cierta parte porque en realidad la cultura es demasiado grande si es demasiado grande ah que increíble no diomedes muchísimas gracias por recibirnos y por orientarnos porque andamos más perdidos que el chiquito la llorona vean que interesante como se dividen las clases por aquí aquí está sexto y quinto por acá está tercero segundo primero y cuarto hola que tal como están bien mucho gusto todo bien permiso y por este otro lado al fondo me está contando que se reciben como las clases culturales donde se aprende todo acerca de la cultura nobe que increíble en un mismo salón se reciben todos los grados aquí se puede ver las ganas de superación de los niños que bonito la verdad por supuesto que bonito ver las ganas de superación pero también que triste que estén en un salón comunal simplemente dividido por cortinas me comentaban que tienen 7 años de estar estudiando de esta manera pero que ya se ve la luz como que ya está el dinero para construir la nueva escuela aquí en la escuela nos encontramos al profe de cultura Gabriel y me surge demasiado la curiosidad que aprenden los niños noves en clases de cultura que por ejemplo si yo soy un maestro de cultura soy profe de ello y empiezo a enseñarles lo que se vivía antes los ancestros es como decir ellos vuelvo a recalcar o sea vuelvo a enseñarles lo que se vivía para que ellos no pierdan su costumbre su tradición ya sea en bebida en comida en su vestimenta ya que ahora se está perdiendo demasiado ya algunas personas indígenas no usan el vestido o no lo practican eso es lo que nosotros como docente estamos volviendo a practicar lo que se vivió antes porque ahora ya hay muy poco comunidad y territorio se está viendo eso claro entonces le enseña como artesanías hacer los trajes ese tipo de cosas si si es perfecto traje tela chácara sombrero con materia es material natural todo con materia natural no compran hilos o cosas así que increíble existen las clases de cultura para que no se pierdan las raíces indígenas en las escuelas permiso hola Gina que tal como esta pura vida mucho gusto amigos Gina es la cocinera aquí de la escuela me cuentan que prepara cuantos platos 47 esto lo brinda el gobierno les brinda desayuno y almuerzo a los niños pero lo que me llama la atención es que lo cocinan todo en un fogón con leña imagínense el sabor que puede tener esta comida que rico comer así todos los días buenas disculpe una consulta donde encuentro a mariano tengo que bajar esa cuesta ah ok está bien muchísimas gracias estamos más perdidos que un vegano en una parrilla hola buenas una consulta ¿saben dónde vive mariano? sí ahí aquí adelante ahí es ahí es ah bueno muchísimas gracias buena vida por fin lo encontramos nos devolvimos como media hora hola buenos días ¿qué tal mi amigo? mariano ¿qué tal? ¿cómo me le va? ¿cómo costó llegar? anduve allá anduve allá perdido ¿qué tal? bien ¿todo bien? le presento al señor loncho mucho gusto mariano ¿qué tal? pase adelante todo bien permiso justamente llegamos donde mariano porque me contaban que mariano es casi de los fundadores mariano ¿desde qué año está aquí en en Alto Laguna? bueno yo aquí estoy desde 1987 desde el 87 cuando usted llegó aquí entonces eran trillos lo que habían según bueno todavía en ese tiempo ya ya había alguna cosa se había superado pero lo que es históricamente el señor que llegó primero contaba que era puro trillo pura montaña solo caminando se podía llegar por acá o a caballo ya y además me cuenta mariano que las cosas han cambiado mucho antes se construía con palma azuita ¿verdad? la que utilizaban pero con el tiempo pues la palma duraba muy poquito el zinc dura años entonces las cosas empezaron a cambiar ahora en la zona hay muchísimos bonos eso es lo que más nos encontramos por aquí hay un bono como este de dos cuartos un baño y normalmente se le agrega un extra porque siempre les gusta casi que a todas las culturas he visto eso a las culturas indígenas les gusta que la cocina esté fuera para la cuestión del humo porque aquí se cocina con leña se tienen unos animalitos unas gallinitas por acá atrás una zona de sombrear le dice le dice mariano la zona de sombrear aquí en la casa y por aquí hola mi hermano ¿qué tal? todo bien y por aquí nos encontramos la cocina que es una cocina de leña un fogón básicamente que siempre está al lado fuera fuera de la casa mariano nos va a dar un recorrido por un sendero que tiene aquí en el que tiene una trampa para espíritus para cazar mal espíritus según nuestra costumbre antiguo una trampa para cazar malos espíritus ¿como qué espíritus nos vamos a encontrar? la trampa en este caso la trampa era para cazar espíritus voladores como por ejemplo esa es la creencia que había entre nosotros que había espíritus que daba muerte a los niños pequeños entonces espíritus era malo entonces espíritus voladores que lo comparaba con espíritus de gavilanes se vuelan ok se creía que había un espíritu que mataba a los niños esa era la creencia que mataba a los niños ok entonces y después después de eso vamos a ver otro trampa que es espíritu para que camina por suelo espíritu que va por la tierra eso vamos a ver esas dos trampas lo que se acostumbraba la gente antes a utilizar para atrapar espíritus para protegerse para proteger la familia y eso ok vamos entonces a dar una caminata por aquí a ver las trampas para espíritus de los noves esto si es algo que yo nunca había escuchado a ver si agarro el volado para poner unas allá cerca de la casa este árbol tiene un bejuco tan grueso que dice Mariano que me aguanta claro no me voy de no caigo sentado vamos a ver ah tiene hasta para poner el pie y todo pero que es esta tecnología Mariano ay pero ya y Tarzán es cualquier para la paz mía no ve como va a ser un bejuco tan fuerte entonces será que Tarzán si podía ser real ojo 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 cuidado que aquí nos encontramos esta es la trampa para espíritus voladores esta es para cazar el espíritu que se creía mataba a los niños que era un espíritu volador lo que veo son un montón de estacas con puntas lo puedo tocar no hay problema no me meto en un problema ok aquí están las estacas estas tienen puntas por aquí veo como una cuerda como un lazo como un lazo ajá como para amarrar a algo o a alguien ah no si 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 tiene un amarre ahí eso es un lazo igual está aquí aquí hay otro lazo también con este lazo son lo que se atrapaba el mal espíritu volador como espíritu de gavilanes espíritu murciélago todo lo malo espíritu que vuela con este lazo pero ahora ahora para hacer esto para que funcione tiene que hacer esto ok ah lo dobla si esto hay que hacerlo así ah no crean esto es un sistema ajá entonces ahora esto ok ahí está abierto ahí está listo digamos que ya la trampa está listo para ahora hay que hacer a este también igual se doblan los dos los dos o sea en este caso este sería activar ahí está activando la trampa aquí estamos activando la trampa aquí en vez de atrapar un animal vamos a atrapar un espíritu señores un espíritu exactamente se pone la cuerda ajá la cuerda ahí y ahora que procede Mariano como se atrapa el espíritu cuando quedaba así ya está activada nada más esperando que cualquier momento puede pasar espíritu y espíritu va a ser atrapada por medio de ese lazo por medio del lazo va a ser atrapado si dado caso la creencia si dado caso si el lazo no lo atrapaba entonces este chuzo filoso también lo clavaba lo clavaba y de cualquier manera iba a salir si espíritu que pase aquí era de seguro según la creencia que eso que moría que moría entonces ahora digamos este es un ejemplo por ejemplo si aquí un espíritu de gavilán de volador que mató al niño era importante destruir porque si no iba a seguir haciendo daño era bueno destruir entonces según la creencia ese espíritu venía y iba a aterrizar aquí aquí en esta parte quedaba atrapado quedaba agarrado del lazo si este lazo lo agarraba aquí era muerte segura o sea inmediato inmediato la guillotina si lo agarraba por la amistad o por los pies se iba a sufrir se iba a sufrir enfermarse hasta que ese espíritu se iba a morir pero el espíritu viene de humano vamos a agarrar este espíritu de aquí activamos ay pero no da chance ni de quitarlo es inmediato de un solo queda agarrado aquí lo dejamos sufriendo entonces hay que quede atrapado ese infeliz entonces esa era la bueno yo lo que le digo que lo que yo cuento es porque yo viví esto usted lo vivió en su casa yo lo viví en mi juventud yo lo viví incluso antes de conocer el señor también yo lo estuve usando pues ya encomendado por los esto esto que estamos viendo es normal que lo tengan en las casas los noves eso era más que todo cuando el chamán encomendaba hacerlo ok si el chamán le decía a usted que tuviera quedado con un espíritu volador usted armaba la trampa o sea principalmente si se moría un niño entonces ese niño se acudía al chamán de lo que pasó porque murió ese niño entonces el chamán son los que decía bueno esos son perjudicados por mal espíritu así que hay que hacer esa trampa y tomar cacao tomar cacao por cuatro días o cuatro noches con la trampa hecho en la entrada de la casa dentro de la casa todo ese era un trabajo claro pero tenía que hacer uno tenía que hacerlo como para para única manera según la creencia para destruir ese espíritu para que no siguiera haciendo daño a la familia y esta de acá Mariano es la trampa para un espíritu terrestre eso esto trampa para el espíritu que camina por suelo terrestre exactamente como tú lo dijo entonces son diferentes a la otra que lo vimos entonces todo el espíritu que se rastra por suelo es lo mal espíritu porque no todos son malos algunos son buenos pero lo malo que arrastra por suelo va a pasar por ahí y va a ser capturado o sea va a ser destruido no hay capturado destruido destruido porque vamos a ver ejemplos vamos a armarla vamos a armarla porque ahorita está desarmada así como está pasa espíritu no le pasa nada pero ahorita vamos a armarla tenemos esto ahora ponemos estas piedras ahora vamos montando a la pucha todo esto práctica no crean incluso para cazar algún animal que se mueva ahí por la tierra esto es bien ingenioso pero este no era para eso pero si uno lo quisiera hacer lo puede hacer porque especialmente para espíritu para cazar mal espíritu hasta miedo me va a arrimar la mano a mí ahorita ahí entonces ahí está listo para atrapar mal espíritu todos los espíritus se llaman serpiente ahí va a ser atrapado serrana o sapo o zorro o ratones todo lo espíritu malo va a venir y va a ser atrapado va a ser destruido porque eso va a caer encima va a ser desbaratado entonces eso que está cruzando ahí es el gatillo que va a disparar entonces el espíritu que va a venir va a meterse por ahí va a tocar ese gatillo y va a caer por ejemplo esto si fuera espíritu ok eso es un espíritu que va pasando va pasando y va a tocar ese gatillo y va a quedar aplastado va a quedar aplastado mete uno la mano ahí se la arranca su muerte instantánea muerte instantánea al espíritu rastrero al espíritu rastrero no es igual como aquel aquel es digamos si lo agarra ese es si lo agarra por el cuello si lo agarra por el cuerpo ya iba a sufrir hasta que iba a morir también siempre pero este no esto es instantáneo yo no conocía esto acerca de los noves me está comentando Mariano que él solía tener cuatro esposas es correcto Mariano y cómo cómo funcionaba eso en la cultura qué creencias se tenían todavía se tiene o ya no no eso era eso era como como una un costumbre el costumbre de nuestro antepasado y aún hasta poco tiempo se ha ido dejando eso pero ese era costumbre eso nadie lo veía mal ajá que todo era normal digamos tener varias mujeres o varias esposas eso eso era normal a mí se se jactaba con tener varias mujeres con tener sí sí Mariano y cuánto problema da tener cuatro esposas porque ojo nunca he tenido la oportunidad de preguntarle a alguien a pesar de que en países árabes he visto hombres con cuatro esposas es una cultura muy cerrada entonces quiero aprovechar para preguntarle a alguien en español y de Costa Rica qué tanto problema da tener cuatro esposas qué diría usted bueno bueno cómo le diría es que como digo para uno es como normal y los problemas digamos qué te diría el problema es como lo único sería el mantener el mantener ese es el verdadero problema ese es el problema único pero después que la mujer esté de acuerdo con uno que uno viva pobre todo arruinado pero si está de acuerdo así lo quiere así vivía la gente ajá así vivía y cómo se ponían de acuerdo por ejemplo uno tiene la primera esposa ajá cómo se pone de acuerdo para que acepte la segunda luego la tercera cómo es ese proceso sí sí yo diría bueno yo para que agarren nota ahí algunos de yo diría es que bueno como hombre diría yo pero yo diría si opinaría para la mujer digamos la mujer tal vez no es que aceptaba eso sino que es que como como era una mujer humilde y era parte de la cultura sí parte de la cultura ella tal vez no le gustaba mucho pero tenía que aguantar tenía que conformarse no se podía oponer no podía oponerse esa era la cosa porque era algo que venía desde sus abuelos y ya estaba impuesto como una costumbre ya nadie podía decirle que no ni la mujer podía oponerse o la otra cosa es que la mujer podía irse tranquilamente pero la mujer como quería a su hombre entonces ahí seguía aguantando se quedaba se quedaba y después venía otra mujer seguía lo mismo de pronto venía otra entonces le gustaba o no le gustaba pero tenía que quedar ese año ya ese era el como y cuántas esposas llegó a tener usted no yo estuve hasta cuatro cuatro nada más cuatro nada más cuatro y hace cuánto dejó a sus esposas o por qué las dejó qué pasó eso fue reciente o sea estamos hablando de hace poquito hasta poco yo me dejé con Lul con la última porque ya cuando empecé con el camino del señor ya yo no podía seguir así claro se convirtió si yo me convertí al señor y ya empezamos a tener problemas yo pienso que la voluntad de Dios ya ella empezó a tener problemas conmigo yo con ella entonces poquito a poco nos separamos claro tranquilamente sin ningún problema entonces poco a poco tuvo que dejar de lado eso que formaba parte de la cultura para convertirse al cristianismo exactamente y ante bíblicamente ante los ojos de Dios no es bueno no es bueno entonces y uno para hacer para creer a Dios hay que dejar esa cosa y si Dios me hablaba y si yo estoy creyendo en él y él me habla yo tengo que hacerlo pero que increíble se imaginaban ustedes que en pleno 2023 en Costa Rica hay una cultura en la que es normal tener cuatro esposas o las que pueda mantener lo que quiera básicamente las que pueda mantener entonces hay zonas todavía en el país donde hay señores que tienen muchas esposas claro por ejemplo en mi comunidad yo puedo hablar de que en mi comunidad hay un joven que tiene cuatro mujeres un joven que tiene cuatro mujeres y como le dicen el papá de los tomates no sé si era papá de los tomates pero ya la gente conoce quien es ya ya y es normal la mujer sabe la mujer sabe que fulano tiene tantas mujeres todo sabe eso no hay secreto que increíble sabían ustedes esto comenten por ahí y también aquí abajo nos encontramos la iglesia de Mariano que Mariano se convirtió al cristianismo y ahora es pastor es correcto eso me estaba contando Mariano ahorita vamos a hablar de toda la transformación de las creencias que se tenían antes y como terminó Mariano siendo un pastor cristiano también por acá si nos venimos hasta acá nos encontramos con el río que este es el límite entre corcovado y la propiedad de Mariano Mariano que cosa se ha topado usted al vivir en una zona tan salvaje en el límite con el lugar más intenso del mundo bueno aquí en este lugar uno vive junto revuelto con las serpientes con las serpientes es normal es normal mientras que no le haga daño uno porque aquí hemos tenido un serpiente de la casa se le meten aquí en la iglesia y si uno va en el monte a veces uno se encuentra con ella y aquí tenemos el jaguar tenemos mucho mono araña mono congo cara blanca pisote está vaciado ahí y cherenga de todo y todo se le cruza para acá todo se migra para ahí y para acá claro nunca se ha topado con un jaguar un puma cerca hace como unos 20 años tal vantecito de 20 años yo vi jaguar pero de como de 200 metros de distancia a una recta a este mismo río nunca se ha cruzado a este lado entonces no no si si claro ellos cruzan ajá pero en ese tiempo yo lo vi una recta sobre este mismo río para arriba ya como 200 metros de distancia donde ella iba cruzando el río oiga como en ese tiempo yo era cazador yo lo seguí usted lo siguió más bien en vez de correrse iba detrás del no pude agarrar ese es otro tema muy importante aquí en la zona se daba mucho la cacería verdad para alimentarse para subsistir y que se cazaba aquí más gente es Tepescuinte que son muy perseguidos de la gente Tepescuinte incluso en la actualidad todavía lo persiguen hay gente muy dedicada a eso de cazar Tepescuinte cazar con la carne monte yo dejé de cazar desde que empecé con el turismo yo dejé de cazar claro pero hay gente dedicada a eso y también hay quienes se dedican a sacar madera ilegalmente de igual manera hay gente que siempre eso siempre ha habido madereros siempre madereros lo que se llama choriceros le dice aquí choriceros ellos andan sacando madera del parque y lo venden y ahí está al aserradero bueno cúmplice de eso les compra les compra la madera porque de otra manera ¿a dónde va a sacar la madera? para ellos hacer para vender y oigan que interesante la historia de Mariano porque Mariano tenía todas las creencias que incluso actualmente tienen los indígenas noves cada grupo indígena tiene sus diferentes creencias y me parece muy interesante preguntarle a Mariano cómo pasó de sus creencias a ser un pastor cristiano no a convertirse al cristianismo sino a ser un pastor cristiano bueno realmente mi vida antes era diferente como hoy en día antes era el orgullo que la verdad no valía nada pero ahora me siento orgulloso con mi señor Jesús con mi Dios poderoso porque antes andaba yo perdido y eso yo mismo lo analizo y así es andaba perdido tenía mi familia abandonado yo cuando te agarraba la platita yo lo desperdiciaba ¿y en qué creían? y yo creía ¿en qué creían los noves? no en ese caso digamos si hablamos de la creencia la creencia había había mucha creencia digamos había la gente lo que se llama la gente espiritual espiritista creencia espiritista también había creencia también ¿cómo es la espiritista? espiritista digamos que una persona lo que se le llama su guía o en otra cultura le dice chamán el chamán chamán es una persona espiritista ah ok según se cree que tiene espíritu poder espiritual y que puede ser brujería son los mismos que se trata de brujería entonces y nosotros nuestra cultura dice su guía su guía es el mismo chamán es el mismo espiritista es persona tomadora de cacao tiene conocimiento propio que el cacao le da conocimiento y todo entonces es una persona muy muy ¿cómo se llama? la gente le depositaba la fe a esa persona como que esa era la única solución pero también él podía ser malo y bueno él podía perjudicar o ayudar esa persona espiritista ello encomendaba cuando había muerto el niño ello también trataba de destruir ese mal espíritu que daba muerto a los niños ajá ajá entonces había tanta creencia y había creencia también que le dice a nubu nubu era supuestamente que esa creencia era relacionada a Dios pero eso no es en la Biblia no dice nubu sino eso es algo que tenía no sé desde mucho tiempo venía creyendo eso entonces pero eso todavía mucho menciona esa palabra nubu en nuestra cultura mucho lo que no sabemos de dónde vino cómo era o cómo se adoraba nubu nadie sabe muy diferente a la Biblia ahora que uno ora uno canta uno le adora uno siempre ya es diferente pero en ese tiempo como que no sabía de dónde vino eso pero si la gente tenía creencia y también la gente creía también en la brujería había gente hechicero gente brujo había de todo como también había gente médico de plantas medicinales muy importante también eso todavía hay hay gente todavía que se que se dedica a medicinas naturales todavía hay eso está también muy 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 sin fuerza pero todavía hay y pues entonces yo al 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 volver cristiano la verdad que bueno Dios me cambió no fui yo sino fue él porque la verdad que yo de mí mismo no podría porque yo estaba aterrado en eso entonces él me sacó de ahí y después de eso a lo poco tiempo bueno no sé ya todo me dice pastor y yo lo acepto así porque si es la voluntad de Dios y aquí viene la gente a reunirse conmigo yo lo ayudo con lo poquito tampoco fui estudiante no sé leer y escribir no fui escuela no fui escuela ni primer grado mucho menos colegio mucho menos universidad pero sé leer y escribir entonces así yo le ayudo a la gente aquí con mucho gusto con el amor del señor Dios que interesante Mariano muchas gracias por contarnos su historia así es así es bueno amigos míos finalmente aquí se acaba el video de hoy cuéntenme a ustedes qué les pareció a mí la verdad me parece sumamente interesante conocer todas estas culturas que están incluso dentro de nuestro propio país y muchas veces ni sabemos no tenemos ni idea que existen estos territorios que existen estas creencias y todo esto tan interesante espero que hayan disfrutado este video tanto como yo no se olviden de suscribirse compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video pura vida y besitos de alguien que hoy aprendió cómo cazar espíritus chau 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 chau